Hola muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Farm Manager 2021 Pues aquí estamos en Farm Manager 2021, es un gestor de granjas, de acuerdo, donde nosotros gestionamos una granja y es el segundo juego que han sacado, porque estaba el Farm Manager 2018, creo que estaba, y este, te tengo muchas ganas de probarlo porque el otro me gustó mucho y este tengo, eso, ganas de probarlo, vamos a jugar una partida, bueno, aquí tengo una parte que pone continuar, de acuerdo, que fue de un pequeño episodio que hice yo, a ver, hice tutorial y un episodio, de acuerdo, solo hice un trocito de un episodio para ver cómo iba, y nada, vamos a empezar a jugar, episodio, nosotros empezamos desde el principio, de acuerdo, que el primer episodio después te explica un poquito las cosas y tal, y el tutorial que también te explica algo más, de acuerdo, pero vamos, el tutorial es muy básico, de acuerdo, te explica lo justito, y los episodios son como un tutorial, pero cada vez más avanzado, son como misiones, ¿no?, que te van, te van haciendo, y después tenemos también escenario, que ya di que es un escenario de ellos, y a jugar, de acuerdo, como un modo libre, ¿no?, que tienes un objetivo y ya está, vale, pues ya cargado, polvo eres, de acuerdo, el primer capítulo, vamos a continuar, y cuando te invito ganamos 15.000, vale, nos da la bienvenida, vale, otra empresa ha comprado esta granja, parece ser, pero hay edificios de ruidos, vale, como representante de tu empresa, en producción agraria, restaurar, vale, vale, esto que nos dice cómo restaurar los edificios, vale, por supuesto, desea un bonus de 500, vale, muy bien, pues empecemos con el granero, reformar, de acuerdo, nos pone que tenemos que reformar el granero, también reformaremos esta casa, o sea, tenemos que reformarlo todo, de acuerdo, y vuelvo a decir que el tutorial, al principio, el tutorial es muy básico, ¿no?, lo más sencillo, cómo hacer un campo, cómo cultivarlo, contratar trabajadores, hacer esto, hacer lo más básico, aquí esto ya se mete más en materia, me parece a mí, tenemos cañita de la buena, ahí estamos, y hay muchísimos productos, vale, muchos, muchos productos, aquí tenemos lo que es el diario, lo que tenemos que hacer, vamos a arreglar esto, esto también, reformar, esto se reforma instantáneamente, esto no, reformar, esto ya se restaura más adelante, durante este tutorial ya se va a restaurar, si ya tengo las vallas, me falta esto, que vamos a darle un poquito de cañita, de la buena, esta casa de empleados fijos, de acuerdo, el alado, hay que moverlo aquí, o sea, que hemos contado aquí, lo que es el alado y un tractor, vale, vale, me voy a llamar a mecánico para que lo repare, aquí está, reparar, y aquí, reparar, y ya vendrá el mecánico Q, que vendrá por esta carretera, obviamente, no va a venir campo a través, vendrá por la carretera, que hay ahí, se supone, ¿no?, lo mismo lo vemos, va a aparecer ahí, por aquí, pero no, ahí lo tenéis, están los mecánicos, uno, y ahí otro, que esto va súper rápido, ya está, reparado, muy bien, ¿por qué vienen los mecánicos y uno repara cada cosa?, ni idea, que son cosas del juego, en fin, ahora sigamos con los caminos, vale, hay que colocar caminos en los edificios, vale, porque tenemos que conectarlo con la vía principal, que es esta, por nada, caminos, vamos a por un camino de grava, de aquí, ahí, uno, y de este, así, y de aquí, ahí, perfecto, cuatro, ¿eh?, crea electricidad, vale, como veis, no tiene electricidad en ningún edificio, necesitamos electricitita, vale, tenemos esto, ¿eh?, que es lo que da electricidad a los edificios, lo otro, esto de aquí, que es torre eléctrica, creo que es para poder llevar la electricidad más lejos, de acuerdo, desde un edificio a otro, creo que va así, de acuerdo, pero voy a decir que solo he hecho tutorial y este episodio, un poco de este episodio, de acuerdo, y ahora tenemos que llevarlo por aquí, por ejemplo, y ya está, no os preocupéis que los postes nunca caen, ni en camino, ni nada de eso, vale, si tengo que renovar esto, ¿vale?, vale, vamos a empezar, este tablo, este tablo, y vamos a girarlo, ahí estamos, esto también hay que transformarlo, y vamos a quitar esto, que es la basura, uno, otro, creo que hay más por aquí, efectivamente, y también hace falta la electricidad, electricidad, que de hecho, hay que poner electricidad, por ejemplo, aquí, y vamos a llevar la línea, pues, hasta aquí, ¿por qué no?, vale, nos faltan los caminos, ¿vale?, esto es señal que no hay empleados, camino de base, pues, muy bien, vamos a hacerlo también de grava, hasta ahí, y, hasta aquí, vale, perfecto, me construí todo el aparcamiento, y lleva allí la máquina que encuentre, vale, esto es nuevo, a ver, construí, construí, era aquí, vale, aparcamiento, esto es un aparcamiento, vamos a poner un aparcamiento, por ejemplo, aquí, no os preocupéis por el poste, el poste se mueve, aquí, vale, no hace falta electricidad, que me parece que no tiene, sí, aquí no me llega la electricidad, vamos a poner un poste aquí, es que por aquí iría muy bien, y de aquí, por ejemplo, ahí, perfecto, ya tiene electricidad, y ahora sí, tenemos que hacer click aquí, si no, mover, ah, mover, hay que darle aquí, ¿no?, aparcamiento número 2, para rotar, pues, con la R, ponemos uno, mover, aquí, otro, mover, aquí, vale, ahora hay que reparar, ok, reparamos, reparamos, eh, reparamos, por favor, y reparamos, ahora vendrán 3, mecanicocos, a ver, la mojita, esto es muy bien estos episodios, porque te van explicando poco a poco más cositas del juego, vale, aparte son misiones, ¿no?, te dice por restar uno de esta, arregla otro, cosa que en esta utilidad no viene, al menos esto, vale, perfecto, ahora la ponemos aquí, y que me ha conseguido, muy bien, vale, pues, es esta, lo estás diciendo, tenemos que contratar 2, para que cuiden de los animales, le ponemos aquí, contratar, bien, tenemos que contratar gente que sepa cuidar animales, ¿de acuerdo?, eh, primero, tenemos que ver, cuanto más experiencia tenga, pues, más caro es, por supuesto, eh, realmente, creo que esto está mal, porque mira, este pone 1216, y aquí pone 1257, es muy poquito más, y tiene algo más de experiencia, y tengo que buscar gente que sepa manejar, eh, sepa de animales, ¿vale?, esta es más cara todavía, la señorita candela, torres, mmm, a ver, habéis huerto, plantas, ¿de acuerdo?, cada, cada persona tiene una cosa, perseverancia, esta es muy buena, estas animales, no, perdón, no, animales, sí, estas animales son 5, o sea, esta es, una cuidadora excepcional, ¿cuánto es?, 1392 mensuales al mes, eh, voy a irme a algo más, ligerito, vamos a ver, vamos a empezar con, este señor, venga, ahí, vale, venga, y esta señorita, ahí, muy bien, le damos esto, vale, tenemos que comprar 4 vacas, para cada granero, reformado, encarga comida para ellas, y asigna a los cuidadores, de animales, construir un vertedero para el esteco, y un granero, y un almacén cercano, vale, eh, ok, vamos, a ver, vamos a asignar, a este señor, y este señor, también los, los trabajadores se cansan, ¿de acuerdo?, se cansan y vuelven aquí, a la casita, para descansar, así que también tenemos que tener en cuenta, creo que a la hora de contratar, porque tenemos que a la hora de contratar, como un turno, dos turnos, ¿de acuerdo?, aquí viene el primer trabajador, pero no hay ninguna vaca, comprar, vaquitas, también tenemos ciervos, eh, vale, tenemos ciervos también, que vale lo mismo, ¿vale?, los ciervos que las vacas, vale, el mismo dinero, vale, este es pequeñigo, este solo caben cuatro, para comida, pues vamos a poner que coma, esto es el tipo de comida que puede comer, ¿de acuerdo?, la vaca va a poner que coma avena, ¿vale?, avena, y avena, porque tiene que comer algo, cuanto más cosas pongamos, evidentemente, mejor alimentado está, y más produce, por supuesto, simplemente como, vamos, como el Farmy Simulator, ¿de acuerdo?, con el Farmy, los animales tienen ciertos alimentos, cuanto más alimentos tengan animal, por mejor, para él, más produce, sobre todo las vacas, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿no hace falta?, ¿que tiene un vertedero?, esto, pues esto hay que girarlo, y vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí mismo, porque nos pilla cequita, ahí vienen las vaquitas, ¿qué radio tiene esto?, vale, perfecto, vamos a poner el vertedero, no, la, ¿qué era?, un granero, y un avance cercano, un granero, a ver, vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí, ¿por qué no?, y, un, almacén, vale, un almacén, un almacén, que lo vamos a poner, el almacén lo vamos a poner aquí, no pasa nada, el poste se queda ahí, no, por nada, es que esto tiene este radio, vamos a aprovechar este radio posible, o si no, tiene que poner otro poste, en otro sitio, y bueno, pues podemos tenerlo ahí, ya tenemos el vertedero hecho, está aquí detrás, ahí lo tenéis, vale, vamos a darle esto, un poquito de cañita, de la buena, ay, 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 la vaca va a salir, le tengo dentro de poco, que tiene hambre, que no hay comida, evidentemente, ¿veis?, y que más nos hace falta, compra 2.000 kilos de avena, que era donde, aquí, en el mercado, para aquí, comprar, vender, y es comercio, ¿vale?, el vender, es esto, bueno, cogemos un producto, ¿no?, X, y aquí está esa adria, lo que te sale, lo que hay, es precio que hay en el mercado, ¿vale?, subes y bajas, dependiendo del mercado, la demanda, le ponemos a poner avena, avena, tenemos avena normal, y avena biológica, digamos, ecológica, la que no tiene nada, nada químico, que prácticamente es lo mismo, que hoy en día, prácticamente, no hay nada químico, o sea, que está, lo ecológico, el ecológico, 100%, y trazabilidad cero, de acuerdo, no hay químico, trazabilidad cero, es que sí, se usan productos químicos, pero de muy bajo espectro, o sea, no tienen residuos ninguno, pero bueno, no es igual que de ecológico, que es bio, lo que te están poniendo aquí, lo han conseguido, tal, vale, muy bien, pues lo hemos conseguido, pues muy bien, pues hemos terminado, capítulo 2, recompensa de capítulo 2, 20.000, vale, esto va rápido, esto va rápido, el capítulo primero va rápido, a ver, voy a quitar las cosas de aquí, edificio, reforma bastante, vale, este ya no lo he hecho yo, producción de leche, vale, construimos fárrica de productos lácteos, comienza el proceso, vale, no, no, perdón, no, 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 es una señora, una señora, fábrica, un momento, a ver, radio, este es el radio, voy a poner la fábrica en otro sitio, o sea, que, voy a poner la fábrica, a ver, un poco más fábrica aquí, aquí enfrente, a ver, fábrica, a ver, no, voy a poner la fábrica aquí, voy a poner la fábrica aquí, tú, 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 venga, ahí, ya está, la broma ahí, ya está, no sé si luego podrás, de momento voy a dejarla ahí, lo malo, estoy viendo que he puesto la fábrica ahí, pero lo malo de esto, es que, hay, no entré en una salida, puede ser que haya atascos, no, porque puedo poner otro camino luego, puedo poner otro camino así, y entré y salé así, no hay ningún problema, por si luego hay, los camiones entran y salen, lo mismo no, lo mismo no hay un tráfico muy denso, simplemente, el tráfico de la granja en sí, asignados trabajadores, o sea, que tenemos que encontrar otros dos trabajadores, en este caso tengo que buscar gente que sepa de fábrica, de maquinaria, bueno, maquinaria no, maquinaria no, fábrica, fábrica 5, a ver, estos señores, estas señores, las botas son iguales, no hay ninguna persona, vale, esta persona, Laura Sánchez, es de fábrica y plantas, venga, esta, esta me vale, fábrica, venga va, eh, si, tengo que, ir a producir leche, vale, venga va, ánimo, velocidad, ritmo, vale, aquí está el andamio, aquí, asignar y asignar, antes de quitar el andamio, ya lo tenemos todo asignado, bueno, todo esto es lo que hace la fábrica, vale, todo, entra leche y sale queso, queso de vaca amarillo, también de producción, todo cambiar producción, oye, pues te voy a decir una cosa, elegir, el fio de amarillo, parece que se pagan más, entre mi, ah bueno, esto que produce es más, vale, y esto produce menos, porque a lo mejor es que es un más grande, bueno, de momento es, no me importa, de momento es, a ver, máquinas, paneles, control, sí, espérate, vamos a poner, especial normal, ¿cómo? compra toda la máquina necesaria para, para hierba, avena, y remolacha forrajera, encontrará la lista de máquinas, el panel, el procederio, tal, 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 vale, y los fondos para comprarlas, vale, además va a fondo, ¿no? vale, ¿qué tengo que comprar? sembradora, plantadora, cultivador, éster, vale, vamos a empezar, esto creo que de aquí, ¿no? o aquí también se puede comprar, sí, aquí, a ver, una segadora, ok, compramos, vamos a ponerla aquí, vale, cada, 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 máquina, o cada, sí, cada máquina, cada, un aparato de estos, cada maquinaria tiene un espacio, ¿de acuerdo? estas son, estas, como veis, son seis, y esta es solo uno, y estas son dos, o sea, para poder cuadrarla aquí en el, en el parking, vamos, vamos a ver, ¿cómo vamos a hacer? comprar una sembradora, una sembradora, sembradora, ahí está, ahí está, sembradora, y ya está, comprar, ok, esto puedo ponerlo aquí, y no, ahí, ¿qué más? plantador, cultivador, este, vale, vamos a comprar un plantador, plantador, este, ok, este, podemos ponerlo aquí, no, ahí detrás, y, bueno, pues un cultivador, este, no, ahí no, y, cultivador, ester, ester, tampoco, vale, son de dos también, un pulverizador, vamos a comprar un pulverizador, que parece, aquí, es pulverizador, pulverizador, ahí estamos, hombre, aquí, este creo que sí cabe, este es más pequeñito, venga, aquí a ver si nos caben los demás, eh, 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 ¿qué más? espérate, remorque, todo eso nos remorque, remorque con agua, a ver, mol, aquí está, este con agua, vale, ostres, es enorme, eh, no sé si va a caber lo otro, a ver, comprar, 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 eh, que he puesto yo aquí, eh, es este, ¿no? un remorque, un remorque enorme, este vale, también te hemos usado, de acuerdo, pero este tiene, está muy cascado, es un 20%, solo lo que tiene, de 20% lo que le queda, de acuerdo, de 100% te da uno que solo tiene 20%, de acuerdo, no es que esté usado un 20%, no, que remorque de 100%, te queda un 20%, no solo con, nuevo, nuevo, aquí todo nuevo, a ver, ahí, este cabe aquí, perfecto, ¿cómo vamos a sacarlo de aquí? no sé, pero salir va a salir, y ya no me caben más, supongo que esto, esto no va a caber, no va a caber, ese no cabe, esparcidor, aquí, esparcidor, construye un garaje, un garaje, ah, un garaje, vale, pues, mira, el garaje, como que lo vamos a poner aquí al lado, vamos a ponerlo aquí, ahí vamos a poner, en el garaje, espérate, espérate, que lo giro, ahí, ahí vamos a poner el garaje, no, no, no quería ponerlo ahí, quería ponerlo aquí detrás, bueno, da igual, ah, lo he hecho pecho, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, que cosas, que cosas, bueno, da igual, lo pongo así, también la gritan malas, viene aquí justo, bien, va, bueno, venga, y ahora puedo, ahora tengo que esperar, que te vaya a que te voy a ir, pues, vuelto, hay otro bajador, uy, venga, esparcidor, espar, no, estar no, espar, ahí, este, perfecto, aquí, espérate, he visto una cosa antes, no lo he leído, pero, almacenes, garaje, a ver, 12 plazas, y este, son, este es más pequeñito, este son de 6, pero, aumenta la durabilidad de la máquina, un 30%, o sea, es más pequeñito, pero claro, está cubierto, evidentemente, y esto, entonces puedo meter, esta, volver a aparcar, ¿puedo meterla aquí? o no, no queda bien, bueno, va a acabar esto, esto es enorme, esto es solo para uno, ahí, bueno, da igual, si se moja, pues se ha mojado, está todo listo, siembra, hierba, bien, y si te falta dinero, siempre puedes vender leche, y productos lácteos en el mercado, vale, que de hecho vamos a vender un poco, vamos a ver, a ver cómo está el mercado, y vender, vale, tenemos el este, o tenemos esto, cómo está el mercado, ha pegado un subilón, mmm, cuánto tenemos nosotros de producción, precio, a 17,5, vale, va a ver, mira, la leche, la leche sube un 12%, ojo, cuidado, pues vamos a vender leche, ahora, a ver, vamos a vender leche, 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 leche de abuela, no, leche no, no podemos vender leche, porque no tenemos, mira, vendemos el queso, vender, eso es dos mil y pico, pues no es, bien, vamos a hacer los campos, vamos a ver, campo, pues, campo, yo, no sé, a ver, vamos a hacer un campito ahí, no, 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 así, en este lado, no, espérate, vamos a dejar aquí, podemos dejar aquí un espacio, pero no está aquí pegado a la carretera, aquí yo pienso que da igual, pero bueno, no sé, es maría mía, nunca, nunca me ha gustado tener los campos pegados, siempre me ha gustado dejarse un hueco alrededor del campo, ¿cuánto tiene esto? Bueno, vosotros no lo estáis viendo, ¿vale? Porque yo estoy justo en medio, pero vamos, hay un cartelito que pone, creación, crear campo, y pone, 7 por 15, esos son los cuadrados que hay, tiene 7 de alto por 15 de largo, tamaño 48 por 32 metros, tiene 0,154 hectáreas, o sea, 0,154 hectáreas, y vale 7.680, 7.15, venga, este, así, 7.15, vale, no te hay acceso por carretera, evidentemente, ¿qué más? Vamos a poner aquí otro, a ver, 7.15, ¿no? Hemos dicho, mira, otro de 7.15, y otro más, de ahí, de 7.15, perfecto, 7.15, ah, este tiene 8, perdón, perdón, esto es todo, 7.15, este tiene 8.15, ¿vale? Tiene 8, he contado, de menos, y no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, aquí, aquí, no pasa, no pasa, a ver, ¿dónde vamos a ir? Vamos a poner el, por aquí, a ver, perfecto, tenemos ya, acceso al campo, y, vamos a empezar a cultivar, para cultivar, aquí tenemos, lo que es, el cultivo, y tenemos que darle aquí, y elegir, lo que queremos, podemos poner que sea biológico, pero en este caso, nosotros, nos da igual, a ver, aquí, bueno, sale la cantidad, que vais a gastar, ¿vale? Y esto es primero, empieza, lo que es, como esto, creo que empieza, esto empezaría a agarrar, pienso, o sea, es proceso completo, ¿vale? Esto es, el agua que tiene, y esto es, pues, la vida que tiene el campo, no sé cómo decirlo, es la fertilidad del campo, ¿vale? O eso, no estoy suficiente personal, vale, 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 de acuerdo, de acuerdo, no tengo personal, pero ahora mismo, contrataré aquí personal, abajo, ¿cuántos trabajos tenemos, hijos? ¿Cuántos trabajos hay aquí? Cuatro, voy a contratarlo aquí, uipa, si pulsáis, sí, ui, te vuelves súper rápido, si pulsas mayúsculas, y usas las teclas de teclado, evidentemente, te mueves muy rápido, si hay gente que sepa de maquinaria, haces posible, este señor, voy a contratar dos personas, ¿vale? No hay nadie más que sepa de maquinaria, pues vaya, vamos a esperar un poquito, tengo una persona sola, evidentemente, solo tenemos un tractor, si tuviéramos tres tractores, podemos hacer los tres a la vez, en este caso, no podemos, aquí viene este señor, ¿de acuerdo? que es Anastasio Santos, ¿vale? Anastasio va toda tu vida, madre mía, ¿puedo cambiarle este nombre? mismo, te rebautizamos con algún nombre, de algún suscriptor, de aquí del canal, y aquí trabajáis vosotros para mí, ahí viene Anastasio, es lo menos arte, va a su ritmo, bueno, que te queda la vuelta entera, mi Dios, uff, no sé, aquí, a este señor, podríamos ponerle, yo que sé, una bicicleta, o una moto, que haga, y va de un lado para otro, ah, no choca, vale, el trato está guapo, a ver, pausa un momentito, a ver, que quiero ver yo, pausa, no sé, modelo que está basado, pero, tiene así los faros, aquí arriba y aquí abajo, puede ser, mmm, o diré, la marca de trato, eh, hace un same, un same, vale, por lógico, no me puede ser un, 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 creo que es así, como puede la marca esa, eh, americana, eh, sí, creo que es h, sí, creo que es h, si fuera verde, sería un, un, un yondi, por ejemplo, pues ahí está nuestro señor, haciendo el campito, oye, pues queda muy chulo, realmente, a mí, a mí los juegos estos que son, que tengan agricultura, o que son granjas, que tengas que tú, llevar tu granja, plantar y demás, a mí me gustan mucho, lo siento mucho, pero me gustan mucho, el otro de 2018, me gustaba mucho, porque tiene un montón de cultivo, y aquí es que hay un montón de cosas también, o sea, también de gestión, si os gusta la gestión, y todo eso, esto es increíble, lo que puede tener, que tenemos un montón de cosas, eh, wow, es que, todos los productos, todos los productos, que tenemos, más, los mismos, en bio, impresionante, ¿esto qué es? Función contra hongos bio, ¿función contra hongos bio? Insecticida, insecticida, mala hierba, un herbicida, pues yo soy agricultor, y los fungicidas, normalmente, son biológicos, pues son bacterias, que se cagan a los hongos, o sea, vamos a ver, hay químicos, y hay biológicos, supongo que tú, te estás pensando en eso, añade productos sugeridos, ¿qué productos tenemos que sugerir? ¡Ay, no hay leche! Pues me cago en la leche, si no hay leche, no, no voy a, no, no, aquí producimos leche y ya está, ¿qué pasa aquí? ¿que no hay más leche? no pasa nada, pues se para la producción y no pasa nada, ya que las vaquitas tienen que, vale, esto está terminado, ¿ahora qué tenemos que hacer? pues, eh, a ver, este señor tiene que ir a, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿no hay suficiente personal? ¿no? ¿no hay personas aquí? ¿suficiente? ¿hay que contratar más personas aquí? vamos a ver, vamos a buscar gente que sepa de, lo que sea, huerto, ¿no? ¿sería? ¿sería esto? ¿huerto? ¿plantas? ¿plantas o huerto? voy a poner a, ona, ¿vale? vale, ona se viene con nosotros, que no sé si, a ver, no sé si huerto, y planta, a lo mejor huerto significará lo que son, a lo mejor, hortalizas, a ver, explico, tomates, a lo mejor, alubias, guisantes, y planta puede ser a lo mejor, yo no sé, maíz, puede ser avena, puede ser cualquier otro tipo de cultivo de cereal, creo, no sé, no entiendo, es que, el propio trabajador, es que, maneja, el tractor, no, coge también esto, o sea, hay dos máquinas, bien, wow, manual, creo que esto es para que los, esto, ah, vale, vale, creo que esto, esta opción que hay aquí, en inglés, creo que es para que, para que, explico, para que el cultivo se haga de forma manual, o sea, que la persona baña, y hagan la tierra a mano, y, si en la mano, no usen maquinaria ninguno, de acuerdo, en este caso vamos a usar maquinaria, porque todo, hombre, por si por hacerse se puede hacer, siempre se ha hecho, ¿no? de la antigüedad se ha hecho, pero ahora que tenemos máquinas, oye, porque me ayude un poquito, que madre mía, que todo, todo son muchas horas, para cultivar, son muchas horas, en fin, lo vamos a dejar aquí, si hayan llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo, y nos vemos, hasta luego, adiós, nos vemos, y yo voy a esperarme aquí, que este hombre termine, bueno no, señora, es una señorita, que está trabajando, de acuerdo, creo, creo, si, aquí está, no, es Anastasio, es un hombre, está aquí, Anastasio, vale, vale, pues nada, pues Anastasio está trabajando, pues nada, que trabaje, que disfrute, del campo, vamos a dar un poquito de velocidad, que creo que ya mejor,